Este era el Cristian que faltaba en esta novela de las Pamelas y los Cristians y resulta que Domínguez fue en busca de La Franco, justo cuando se especulaba que la cantante había pasado la noche juntito al pelotero. Este Domínguez sí que debe de tener tremendo rabo de paja para no querer hablar de Pamela y su escándalo, ya que de lo contrario seguro y sabe que su ex saldría a cuadrar. Y es que Domínguez ha preferido hacer oídos sordos a todo lo que se está diciendo de la madre de su hija. Aunque eso sí, si bien es cierto, ¿con qué cara Domínguez se atrevería a juzgar a Pamela Franco? Si no, nos olvidemos que aquella relación terminó porque el cantante le habría hecho infiel a La Franco en muchas, pero muchas veces. ¿Cuál rabo de paja debe tener Cristian Domínguez para mostrarse tan atento, no? Al no decir absolutamente nada, claro, cuando sabe la cantidad de veces que le ha puesto los cuernos a Pamela Franco. Yo sé que tú eres un pendejerete y él como que, porque no hay una manera que no te enteres que tiene un amante. Y aparte con la Pamela López que está todo el tiempo tratando de perderte de vista y sacarte del camino y contándoselo a todo el entorno. Pero bueno, ha quedado descartado que Domínguez haya ido a la casa de su ex a corroborar si es verdad que estuvo o no con Cueva. Claro, esto según su versión, pero entre nosotros sabemos bien que de paso fue a comprobar si La Franco y el pelotero estuvieron juntitos en aquel departamento. ¿O tú? ¿Qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.